Ita está situada en un cerro que domina el Valle de Lenares. La Puerta de Santa María nos invita a los visitantes a flanquear el paso y entrar a la antigua Villa Medieval. Es la puerta principal, la única que se ha conservado y la principal de la muralla que mandó levantar el Marqués de Santillana a mediados del siglo XV. Se conoce actualmente como Puerta de Santa María y en la Edad Media pues era la Puerta del Mercado. La Plaza de Ita conserva su encanto medieval con casas antiguas. Se conoce como Plaza del Arcipreste en la actualidad pero en la Edad Media era la Plaza del Mercado. Y como curiosidad te puedo decir que la mayoría de las viviendas que hay en este barrio de la plaza fueron propiedad de las familias judías. Formaron parte principal de la judería de Ita y bueno pues aquí estaban también los comercios, en las plantas bajas y por supuesto era el lugar donde se reunía toda la población en los momentos de fiesta. Hoy esta Plaza Mayor ha adoptado el nombre de uno de sus personajes históricos más relevantes, el famoso Arcipreste de Ita. El Arcipreste de Ita se llamaba Juan Ruiz, escribió a mediados del siglo XIV el libro de Buen Amor y como él nos dice en su libro fue Arcipreste en esta villa. No tenemos muchos más datos, sabemos que era de Alcalá, suponemos que Alcalá de Henares por la cercanía. En la parte alta del pueblo las ruinas del antiguo castillo del siglo X dominan el Valle de Lenares. Fue allí donde se originó el antiguo poblado medieval de Ita. El origen es medieval, el origen es esa atalaya de vigilancia del Valle de Lenares, en el siglo X ya tenemos restos arqueológicos y a partir de ahí surge la villa en este cerro, en esta ladera. Fue desapareciendo el castillo, también la iglesia de Santa María que era la iglesia arciprestal y el barrio alto se fue despoblando. Las ruinas del antiguo iglesia de San Pedro destruidas en la guerra civil se utilizan para realizar actos culturales en el pueblo. A pocos metros se encuentra el Museo del Arcipreste que alberga una interesante colección de máscaras utilizadas por los vecinos para celebrar su festival medieval. Con estas máscaras los vecinos representan la pelea que tuvo don Carnal con doña Cuaresma, un pasaje del libro de Buen Amor del Arcipreste de Ita y es un homenaje que realizamos todos los años al arcipreste en el festival medieval. Uno de los secretos mejor guardados por los vecinos de Ita son sus bodegas. Cada vivienda tiene una. En el pueblo hay más de un centenar. Las bodegas se utilizaron para guardar el vino en tinajas de barro. La producción fue muy importante, la tenemos documentada ya en el siglo XV y fue muy importante hasta el siglo XVIII. Lo decayó muy rápidamente y en el siglo XX desapareció por completo. Entonces ya no tienen uso o el uso que le quiere dar cada vecino como almacén. Ita conserva su encanto medieval, una villa en la que convivieron las culturas árabe, judía y cristiana que dejaron su huella en sus calles y edificios.